Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, déjale like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia del medio A sobre Nolito, porque ha sorprendido a todo el mundo, ha recomendado al Barcelona, a Joel Aporta, el fichaje de Brain Díaz este verano. Bueno, sí, es una recomendación que le hacen a Laporta para fichar a Brain Díaz este verano, ¿qué pasará con Brain? A ver, ¿se va a quedar? No se va a ir, supongo, es verdad que vienen Hendrik y Mbappé y eso hace que Brain pueda tener algún minuto menos de lo normal, pero tranquilidad, que no se va a mover de Real Madrid, eso seguro, y si se fuera, no se iría al Barcelona, eso también está claro, ¿no? Al final, bueno, sí, claro, les vendría bien, claro, cualquier jugador les vendría bien a ellos, sobre todo porque no tienen pasta y lo podrían fichar barato, bueno, tampoco mucho, ¿eh? Tampoco, yo creo que 50 millones te puede sacar el Real Madrid fácilmente por este jugador, ¿eh? Sin ningún tipo de dificultad, así que bueno, pues el Barça, veremos si en verano lo intentan, ficharé a Brain, pero repito, tranquilidad porque no va a pasar.